Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de este juego llamado Robocraft La verdad es que me llamó bastante la atención este juego, es como una combinación entre Minecraft y robots, cosas así Y está gratis por Steam, así que decidí jugarlo y grabarlo, no he jugado más de una hora y media y me llamó bastante la atención A ver, hasta ahora mismo, a ver, década del juego, década del juego Por lo que sé, de lo que va es construir tu robot y entrar en la batalla y luchar contra otros robots Es como una nave, no es tanto un robot, es como una nave A ver, estos son los dos robots o naves que he construido, ya Vamos a cargar esto y les voy a explicar de cómo va Como vean, tienen torreta, les puse rueda Por ahora mismo no puedo volar, pero más adelante puedo comprar cosas para que mi nave pueda volar Y como ven, es parecido a Minecraft, porque uno tiene que poner bloques Voy a mostrarles el otro robot, que es el con que actualmente estoy jugando Pero ahora mismo quiero crear otro robot, porque no me gusta mucho la forma en la que están distribuidas las torretas Y me lo destruye muy rápido Este es el otro robot Muy bien, vamos a mostrarles entonces las cosas que tiene la interfaz A ver, la primera parte que hay aquí es el inventario Donde tengo todos los bloques, donde tengo todas las Todas las cosas que le puedo poner a mi robot básicamente Como ven, tengo distintos bloques Mucho, 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 ya que compré hartos Aquí al lado, bueno, eso es ad premium Si es que quieres comprar más cosas de estos con dinero en la vida real Este de aquí es el tech, algo tech, no sé, no sé Ahora lo veremos, y esto es para comprar más cosas En el Coup Deport Aquí es donde se compran cosas Como ven, cuestan 2 RP, 2 RP No sé qué será el RP, acuérdense que he jugado como una hora y media Así que... Y también se puede comprar con GC, no sé qué es Pero tengo menos Ok, Tech Street Esto es lo más importante de... Del juego yo creo Ya que aquí uno puede comprar mejoras en el Tech Street Por ejemplo, y estos se compran con el... ¿Cómo se llama esto? Tier, tier Ok, tier, así se llamaba Esta cosa de aquí es el tier Que cada vez que vayas destruyendo robots y vayas ganando batallas Vas a ganar más tier Y con eso te vas a poder comprar más Más cosas Por ejemplo, yo tengo esto No, todavía ni siquiera tengo esto Lo que me he comprado actualmente son unas ruedas mejores Y un bloque con más protección Pero uno puede comprar también radares Puedes comprar después para volar Puedes comprar otro tipo de protección Y puedes comprar mejores torretas Que cuesta un poco más de tier 14 tier Yo actualmente tengo 4 Así que ojalá pueda en este video Conseguir más Más tier Pero yo quiero Quiero, quiero, quiero construir un robot Otro robot Un tanque Por así decirlo A ver En el garage ya lo habíamos visto Aquí es donde están los dos robots que tengo Y aquí voy a... Aquí hay un espacio donde puedo construir otro Social es para agregar a tu amigo Actualmente no tengo a nadie Y este es para ir a la batalla Con el robot que desea Bueno, vamos a cargar robot Y vamos a empezar haciendo un robot ¿Saben por qué? La verdad es que quiero hacer algo parecido A que sea, no sé No sé, un tanque así Un tanque Necesito hacer un tanque O algo muy... Poderoso Porque Los otros robots que tengo Si atacan harto Pero... Pero como que no No tiene nada de resistencia Así que Vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No hay un problema ahí arriba ¿Ven? Donde dice CPU 314-447 Eso es lo máximo que puede Soportar mi... Mi robot Mi nave Así que creo que no le vamos a poder poner nada aquí adentro Si no No vamos a poder poner las torretas Ok Se amagaron los Los bloques Así que nos vamos aquí a Club Deport Creo que se usa también la letra C A ver Sí Y Seleccionado varias veces esto No sé si habrá una manera más rápida Pero Hay que apretar Mucho rato esto Y acuérdense que es gratis Ok No quedó tan bonito pero Quizás sea bastante destructivo A ver Ahora sí que sí Voy a tener que comprar más de De las torretas ¿Dónde podemos poner una torreta? ¿No nos deja poner ninguna parte? No nos deja poner ninguna parte Ah Nos podemos Podemos poner de lado Ok Vamos a comprar de estas torretas mejor Estas se mueven Diferente a las otras Estas se mueven horizontalmente Y la otra verticalmente Al parecer Vamos a comprar unas cuatro Me voy a quedar pobre ¿Sí? Y ahora Aquí Bien Ahora sí puedo poner Excelente Ahí sí puedo poner Pip Pip Ok Ahí estamos bien Lo malo es que esas torretas Si es que le dan a una de ellas Se destruye automáticamente Así que Vamos a ver si es que Ponerla aquí a los lados Me sirve Porque como ven Ahí te da un ángulo Es ángulo Cómo se puede mover la torreta Pero no sé para Cual de todos se mueve Ok Me serviría también ponerla atrás Ayudaría mucho ¡No! No puedo ponerle más No me deja Me faltan tres CPU No sé Me faltan tres de pesos Kilos No sé Así que le pondremos una Ahí Ok Esto yo creo que Yo creo que Es bastante bueno No sé yo Quedó una cosa Totalmente rara Pero Pero veamos si funciona bien Ya Así que Nos vamos aquí Battle online Ya Nos la jugamos No nos falta nada más Que poner cierto Se le puedo poner luces Pero para qué Gastar peso Así que Yo quería que Ya Vamos a ver si es que Ganamos tier Para luego Comprarnos más cosas No sé si hago una serie Esto lo más probable Es que no Solo quería subir un video Random Porque Como ya les dije Anteriormente Este juego Me llamó bastante La atención Ok Es como la media Mole esta cosa LOL 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 No puedo doblar O sea Es muy difícil Doblar con este Ok Creo que O lo hice muy pesado O está un poquito Más la Esa rueda de atrás Está Causando que Me están disparando Ok Ok Las Las torretas de los lados No hacen absolutamente nada Porque las puse mal Ok No puedo doblar Solo intentemos Las torretas de arriba Como ven Se van Pueden doblar para todos lados Atacan para todos lados Así que Las de los lados Yo creo Que las voy a sacar Como doblo Ayúdenme Ya A ese de ahí Le doy Cuando se marcan rojos Porque Le Uy No sé Qué pasó ahí Pero lo Alguien lo destruyó No en serio No puedo doblar Esta cosa No tiene nada de movilidad No sé Para dónde Me estoy moviendo Uy Uy Gracias No No Pero ¿Cómo chocamos? No me puedo mover No Ya Llegó otro De ahí arriba Voy a intentar Protegerme Aquí atrás Ups Ok Una rueda Ya se me echó Me destruyeron Una rueda Bien 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 ¿Por qué Él puede doblar Y yo no? Vamos Que se puede Vamos Que se puede Nos queda casi La misma vía No Perdió Nuestro equipo Y lo iba a matar No se vale Ya Además de todas Las batallas Y matarse Uno entre Otro Ya Había que Conquistar la base Por así decirlo Capturar la base Ok No gané Ni un Toque Toque En su Tex No sé Cómo se digan Tier Yo le digo Tier Ok Vamos a reparar Esto Y vamos a arreglarles Las ruedas De atrás Esto Porque Porque en serio No se mueve Absolutamente Nada Ok Hola de nuevo Esto ha sido un fail Estaba usando Otro tipo de ruedas Y no me aparecía El ángulo En donde Este es El robot Se puede mover Y me di cuenta De esto Cambio De la rueda Y ahora Si aparece El ángulo Así que Supuestamente Ahora podré Mover Esta Esta nave Ok Así que Ahora si que si Se moverá poco Ya que me dice Ángulo de 50 grados Y en las otras Naves que tengo Se mueve con otro ángulo Pero Veamos si funciona Además le quité Las Las otras Las otras Las otras Las otras Torretas Así que Ahora si que si Vamos Battle online A ver Por favor Que ahora si Que si Funcione Ok Por favor Que funcione Por favor Que funcione Funciona Funciona Si funciona Bien Ahora si que si Tiene harta movilidad Yo pensaba que iba a tener menos Ok Ahora si que si Ahora si que si Que bonito Poder moverme Bien Ok Ahora si que si Podemos jugar Bien Sigamos a estas personas De acá Ya Ok Yo pensaba que No ¿Por qué me chocas? Este tipo de suicida Ok Con clic derecho Se me olvidó decirle Porque estaba atento a eso De que el robot no se movía Con clic derecho Uno hace zoom Uy Tiene tanta movilidad Que hasta no lo puedo controlar bien Aquí Ahí hay uno Ahí hay uno Yo sé ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien 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 Lo destruimos Lo destruimos Aquí Una vez que Se destruye un robot Ya no puede spawnear Es como que Ya te lo destruyen Y ya perdiste Tienes que esperar A que tu equipo Gane o pierde O pierda Ahí hay alguien Ya déjeme destruirlo a mi Por favor Necesito tier Necesito tier Ah Me caí Ahí está Ahí está Lo tengo Uy Me daño la explosión ¿O qué? Ya Ahora sí que sí Vamos a capturar la base Quedan dos del otro equipo Y no ha muerto Ni uno de nosotros Ese es malo No Ahí 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 Hay uno Lo que está cerca Bien Si Ganamos Pero ganamos con todo O sea Nadie murió Bien 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 Ahora sí que sí Ojalá haya ganado Harto tier Harto Harto tier 8 16 LOL LOL Gané mucho Y por 2 Encima Eso sí que fue buena Eso sí que fue buena Reparamos esto Y vamos al tiro A comprarnos cosas Tech Street Oh Valió la pena Valió la pena Tengo 20 Ok ¿Qué nos podemos comprar? Podemos comprarnos una Algo que ataque más Podría ser Podría ser Ya Yo quiero Yo necesito esas Que ataque más Las de La montura Esa cosa rara Top Mount No es montura No sé Pero Para eso tenemos que comprarnos esta Ok Compramos esa Necesito ahora 14 tokens O sea tokens No sé por qué le digo tokens Es que sale tokens ahí Es tier Tier O tokens Está lo mismo A ver Ya No nos alcanza nada Para nada más Para un radar No sé Mejor guardemos para la próxima A ver Vamos al garage Quiero ver si es que me aumentó la Sí, sí, sí Me aumentó la capacidad del Del robot Ahora puedo ponerle otra Dos torretas más creo Así que Vamos a Q Ya bien No me olvide Tenemos que comprar Dos de estas Ah Estas son las que quitan más Y quitan harto Pero cuestan harto RP Vamos a comprar dos de estas Y Vamos a Poner las Q Ahora sí Ok ¿Dónde podría ponerla? Esta Yo creo que adelante O por ahí Por ahí yo creo que estaría bien Y necesito de ponerle algún lugar Adelante Ahí podría ser Pero Voy a comprar Una de las otras Esta Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Estamos pro Ahora sí que sí Ya yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí el video No sé cuánto llevará Pero yo creo que llevará harto Hice algunos cortes por ahí Y Ojalá pueda editar bien este video Porque Quiero volver a subir videos Que estén bastante editados Ya que Ando con más de tiempo Antes de que empiecen las pruebas en el colegio Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Miren cuánto Me alcanzo un montón de torrenos más Para Para ir atrás A ver Si es que vuelvo a subir otro video Será la parte número 2 Pero O Algún otro video aleatorio de esto mismo Pero seguiré jugando con esto para Aumentar la capacidad de mi robot Para Ganar más tier Y para comprarle mejores cosas Así que bueno Nos veremos en otro video Acuérdense Suscribirse Comentar Darle like Y adiós